El diputado local Jorge Gómez Carranco hizo un exhorto a las juntas auxiliares a construir mayor número de centros de salud que acercan a los poblanos a los servicios médicos. Por otro lado, una iniciativa de prevención al matrato de animales en los libros de texto gratuito. Digamos que la cantidad de gente que requiere un servicio médico es la misma en proporción, el problema es que no tiene cercano el servicio. Entonces finalmente el gasto en salud no se va a incrementar. Con respecto al maltrato animal, lo que ahorita nosotros vamos a proponer es que la Secretaría de Educación Pública incorpore en su libro de texto del Estado una sección donde se hable del buen trato que se le deben de dar a los animales, educando así a los jóvenes y procurando que sea un ámbito preventivo. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala